Siempre los libros son una buena opción. Y bueno, en vacaciones también los chicos por ahí están más tiempo en casa y entonces los papás o los abuelos por ahí tenemos la oportunidad de acercarles un libro. Y bueno, en la industria editorial está atenta a eso. Han salido varias colecciones vintage, digamos. Son colecciones que, por ejemplo, los libros de María Elena Walsh acaban de salir reeditados de la misma manera que se editaron por primera vez allá por los años 70 con los mismos dibujos, con la misma tipografía. Y también hay una colección de la editorial Eudeba, los cuentos del Chiribitil, que también son una colección que salió en los años 70 y ahora se han reeditado con la misma, digamos, estética y con la misma tipografía y de la misma manera, digamos, que en aquella vez. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para ejercitar la nostalgia, digamos, y esos libros que nosotros leímos cuando éramos chicos, cuando éramos chicos, o que nos leyeron cuando éramos chicos, poder ahora leérselos a nuestros hijos, ¿no? Con el mismo tipo de ilustración. ¿Usted, por lo general, viene el papá, viene acompañado con el chico para que elija qué es lo que quiere leer? Sí, el papá, no tanto, sino más bien los abuelos son los que llevan la punta en esto, ¿no? De traer a los nietos y elegirles un cuento. Por ahí las mamás también, pero lo que más se ve son los abuelos, ¿no? Con esto. Lo que es la literatura infantil es muy amplia en títulos y en, digamos, hay una minuta bastante amplia, libros con sonido, libros que tienen rompecabezas, libros que tienen historias, libros ilustrados, más o menos ilustrados, libros de tela, libros con títeres, que se cuentan solos, en fin, libros para hacer manualidades, para hacer papiroflexia, para hacer cuentas, para hacer, es muy variado la oferta que hay en cuanto a libros para chicos. Por supuesto, también libros, los grandes clásicos, ¿no? O libros de autores, de autores reconocidos, también están. Y bueno, ya te digo, la minuta es muy grande, o sea que hay que venir a elegir, y traerlos a los chicos fundamentalmente para que sean ellos quienes elijan y lleven el que más les guste.